Bueno, para verlo desde el otro ángulo, ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Luis Preciado, senador del Partido Acción Nacional por Colima. Senador Jorge Luis Preciado, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Sí, buenas tardes Eduardo, qué gusto saludarte. Preocupados como sociedad con esto que está sucediendo, tú comentabas el día de hoy que el actual procurador no cumple con los requisitos de ley para cumplir en el cargo de procurador de la República, procurador general, pero está como encargado del puesto. ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, yo te puedo platicar dos cosas. La primera es compartir la preocupación. El gobierno del presidente Peña le ha valido gorro el tema de procuración de justicia. No tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción y ahora nos quieren negar fiscal especializado en delitos electorales. Entonces realmente le están apostando al todo por el todo por el tema de la impunidad. Y además, senador, perdóname que te interrumpa, además por el otro lado nombran a un encargado de despacho por tiempo indefinido, ¿no? O sea que puede ser hasta que termine el sexenio o más si se puede. Sí, claro. Como en este momento no se ha aprobado la ley secundaria, que es la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, que será la Fiscalía, pues obviamente mientras él no mande propuestas al Senado, pues puede permanecer. Nosotros tenemos un argumento ahí en este tema. En primer lugar, la cédula con la que acredita ser abogado es una cédula que se expidió en 2011. Pero realmente ahorita hay un debate sobre qué es lo que... Estamos escuchando, senador. El debate sería si cumple o no cumple con los requisitos. Exacto, porque la Constitución establece que debe tener un mínimo de 10 años para ocupar el cargo de procurador. 10 años como abogado o licenciado en derecho. Porque además, déjame abundar un poquito, nos restan dos minutitos nada más, pero te voy a abundar en este tema. Hay jurisprudencia que dice que el encargado de despacho cumple las funciones que ocupa, ¿no? El del titular, por ejemplo, el del procurador. Ahí si va a ocupar el puesto del procurador como encargado de despacho, por lo menos debería cumplir los requisitos, que son 10 años de experiencia, ¿no? Claro, sí. Aquí ellos se están sustentando que se tituló en el 99, aunque su cédula diga que la obtuvo en el 2011. Entonces, realmente, lo del artículo 18 de la ley orgánica de la PGR sí establece como requisito sujetarse al 102 constitucional que establece los 10 años. Pero además, no queda claro si como encargado de despacho puede destituir a un fiscal que fue aprobado por unanimidad en el Senado. Entonces, realmente, pues el debate da para mucho rato.